Música Una historia me perdida, solamente me deja con quien caiga en su final Mejor me quedo solo, en el olvido de tus gozas, de tus ojos Mejor me sigo en vos, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura Mejor me sigo en vos, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura Música Una historia me perdida, solamente me deja con quien caiga en su final Mejor me quedo solo, en el olvido de tus gozas, de tus ojos Mejor me sigo en vos, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, de hipocresía total Música 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 Me abriste las heridas que ya daba por curadas con lima